Nos tienen despreciando. Hacen que en Isla Cristina seamos los últimos. Tú haces un café para todos, empleo para todos y ellos solamente dan empleo, planes de empleo, ayudan a lo suyo. Por lo tanto, necesitan una presidenta para todos los andaluces y andaluza. Y Susana es la presidenta que necesita Andalucía.